Con motivo de la tormenta tropical Raymond en el Océano Pacífico, se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil en Acapulco para dar seguimiento al sistema ubicado al sur de la costa de Oaxaca y Guerrero. Como resultado de la sesión del Consejo Estatal, se llevan a cabo despliegues de recursos humanos y materiales en diferentes sectores del Estado para monitorear la situación pluvial y fluvial. Además, se prepararon refugios temporales y se realizaron evacuaciones preventivas de la población más vulnerable, manteniendo aviso constante a través de los medios masivos de comunicación, haciendo énfasis en el sector turístico. En la reunión, presidida por el gobernador Ángel Aguirre y la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, con motivo de la reubicación de personas en riesgo por laderas, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene comunicación con los titulares de protección civil de los estados que podrían tener afectaciones y se les ha comunicado la necesidad de establecer contacto con los municipios para estar alertas. Las entidades en las que los Consejos Estatales de Protección Civil mantienen sesiones permanentes son Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. El Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC se mantiene en alerta y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua ante la posible evolución a ciclón tropical de este sistema de baja presión. En tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantiene vigilancia ante posibles cierres de puertos. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.